Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo de nuestro curso de Subject Service Dex. En esta ocasión vamos a modificar los permisos o las acciones que puede hacer cada uno de los perfiles de los usuarios. Vamos a darnos cuenta con el usuario implementador, el cual, si ingresamos, él va a poder eliminar las solicitudes. Entonces, para mí, no me interesa que nadie pueda eliminar las solicitudes. Para modificar esto, nos vamos a la parte de configuración del administrador, nos vamos para límite de puro de trabajo. Y acá tenemos algo interesante. Podemos definir niveles de acceso, configuraciones de niveles de acceso por proyectos o de forma global. Vemos una leyenda que me indica la configuración general de todos los proyectos tienen prioridad sobre la configuración por defecto. Y si ingresamos a un subproyecto, me aparece un nuevo que dice la configuración individual de proyecto tiene prioridad sobre la general de todos los proyectos. ¿Qué significa esto? Que yo acá puedo poner una configuración global, pero puedo sobreescribirla con una configuración específica del proyecto. Vamos a empezar con la configuración global. Como te mencionaba, a mí no me interesa que el usuario especialista pueda borrar las solicitudes. Solamente el administrador lo puede hacer. Para ello, en este apartado, acá encontramos que el usuario especialista y manager podían borrar solicitudes. Nadie, a excepción del administrador, puede reabrir una solicitud. ¿Quién puede asignarlo? ¿Quién puede moverlo? ¿Quién puede modificar una solicitud? ¿Quién puede supervisar una solicitud? ¿Quién puede permitir? ¿Quién puede permitir si se permite o no se permite al informador cerrar su propia solicitud? O sea, que la persona que es la misma que reporta, la cierre. Permitir que la solicitud sea cerrada al resolverla, que cuando cambiemos el estado, a resuelta, automáticamente se cierre. ¿Quién puede actualizar una solicitud? ¿Estado en que se establece una solicitud nueva? Entonces, nueva, nueva, a menos de que le indique lo contrario. ¿Reportar una solicitud? ¿Quiénes pueden reportar una solicitud? Acá lo podemos modificar desde el informador en adelante, el espectador tal cual como se llama, espectador. ¿Permitir al informador reabrir la solicitud? No. Si una solicitud ya fue cerrada, fue cerrada, no puede reabrirla. Si necesita crear una nueva solicitud, se relacionan las solicitudes, no las reabra. Crea una nueva y se relaciona. ¿Estado en el que se establece una solicitud reabierta? Tal cual acá. ¿Actualizar solicitudes de solo lectura? No, solamente el manager y la administra lo pueden hacer. ¿Ver solicitudes privadas? Mira que las solicitudes privadas, por defecto en la mesa de servicios vienen todas las solicitudes privadas. ¿Qué significa esto? Que yo como informador no voy a poder ver las solicitudes que crea otro informador dentro del mismo proyecto. Entonces, ¿quiénes van a poder ver esas solicitudes privadas? Solamente el especialista para arriba. Definir la visibilidad de una nota. El informador, el actualizador, vamos a definirlo como desde el especialista. Actualizar visibilidad de una solicitud o nota existente, solamente el especialista en adelante. Ver listas de usuarios que supervisan la solicitud desde el especialista en adelante. Por ejemplo, aplicándolo a una mesa de servicios estatal o pública, la persona no tiene por qué enterarse cómo se llama el coordinador de la mesa de servicios o el supervisor de ese caso. ¿Cierto? No tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, ¿qué tal que el supervisor del caso sea un ejemplo, yéndonos a extremos, un ministro, etcétera? No tendría por qué saber que el ministro está observando eso. Bueno, pero eso depende de los requerimientos de cada entidad o cada empresa. Definir el estado al realizar la asignación. Se puede definir. Estado en el que se establece una solicitud autoasignada. O sea, que yo mismo la asigne como asignada. Y limitar el acceso a los informadores como tal únicamente a sus propias solicitudes. ¿Vale? Lo vamos así abierto. ¿Quién puede alterar este valor? Solamente el administrador global de la mesa de servicios, que somos nosotros. Vamos a hacerlo tal cual. Ahora, los niveles de acceso para las notas. ¿Quién puede añadir notas? El informador. Claro que sí puede añadir notas. Digo, como informador, la persona que radicó el caso, no me gustó el formato que me enviaron, le agrego la nota. Para adelante. ¿Quién puede actualizar las notas? Solamente el informador, actualizador, especialista, manager y administrador. ¿Permitir al usuario editar sus propias notas? No. Si ya creó la nota, no. ¿Borrar nota? Nadie. Solamente el administrador. ¿Ver notas privadas de los demás? Solamente el especialista. ¿Cierto? Una nota puede ser privada o pública. El informador no tiene por qué ver las notas privadas, porque las notas privadas son para información interna. ¿Ok? Más adelante, cuando estemos viendo el tema de la gestión de la solicitud, vas a darte cuenta en el módulo de gestión. Otros. ¿Qué capacidades? Ver registro de cambios. ¿Quién puede ver los registros de cambios? En este momento nadie. ¿Quién puede ver asignada a? Todos. ¿Quién puede ver el historial de la solicitud? Solamente dejémoselo al especialista en adelante. El informador no tiene por qué saber qué cambios se realizaron a la solicitud. Por ejemplo, bueno, acá el usuario que lo reportó fue el usuario de soporte 1. El usuario de soporte 1 no tiene por qué ver el historial de la solicitud. ¿Cierto? Enviar recordatorios. ¿A quién se le envían los recordatorios? Recibe recordatorios. ¿A quién se le reciben los recordatorios? No me interesa recibir recordatorios de nada. Digámoslo tal cual. Démosle actualizar configuración. Uy. Me demoré mucho. Pero no te preocupes. La configuración no se perdió. Vemos que él me resalta las modificaciones que realizamos de forma global a la mesa de servicios. A las cuales fueron modificadas las configuraciones por defecto. ¿Se acuerdan que esas son configuraciones por defecto? Y yo modifique estos campos para configuración global. Ahora vayamos un momento para el de mantenimiento. Y vamos a modificar este. Vamos a activarlo. Y vamos a ver cómo cambia. Vemos que ahora aparece verde. O sea, esto es un permiso específico para el proyecto de mantenimiento. Y esto es los permisos globales. Los azules. Recordemos. ¿Vale? De esta manera nosotros hemos modificado los niveles de acceso que se tienen dentro de la mesa de servicios. Para que un usuario tenga más permisos según su perfil o no. Así que, como te das cuenta, es súper sencillo. En el siguiente video vamos a ver un poco ya, aprovechando que estamos en la parte de configuración. Vamos a ver cómo modificar la transición de estados. Así que, nos vemos en el siguiente video.